De hoy, miércoles 18, es que salió el ADN negativo. No es Apolo Guzmán, no es el hijo de Enrique Guzmán. Esto fue ya validado por los dos peritos, por los dos jueces, y el resultado de la prueba de ADN que se le realizó a Apolo, quien apenas tiene cinco años, y a Luis Enrique Guzmán salió negativa. No es su hija. Ahora sí, ya 100% confirmado. 100% confirmado. Mayela sacó un comunicado en el que dice, les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy, miércoles 18 de septiembre. Por tanto, y en mi pleno derecho de informarles, les comunicó que el resultado es negativo. Esto lo dice Mayela Laguna. Ya se tomaron las medidas legales prudentes a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño. Sin embargo, les ruego encarecidamente manejarles la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo cinco años. Claro, tenemos que respetar a ese pequeñito, que es el que más va a sufrir. Pero lo que yo pregunto es, ¿al final de quién es la culpa? Pues, no quiero decir culpables, pero sí, claro que hay varios culpables en esta situación. Y el menos culpable va a ser ese niño. Eso sí. Sí, y también, o sea, ponte al revés, que tú fueras hombre. Y que te dicen que es tu hijo y lo cuidas y lo haces y le todo. Y un día le haces la prueba de ADN porque alguien te dice que tiene un amante o lo que sea. Y sale negativa. O sea, ¿cómo te sientes? Debe de ser una situación muy fuerte. Es como si tú te enteras como mujer que el otro tiene otra familia. No, bueno, o sea, debe de ser devastador para cualquiera. Devastador para él. Entonces, aquí, sinceramente, como bien dice Angie, el menos culpable es el bebé. Pero el menos culpable también es Luis Enrique. Claro, porque no tenía ni idea. No, porque a él lo engañaron. Aquí realmente la culpa, Mayela, con todo mi corazón triste y todo, es tuya. Porque uno sí sabe con quién se acuesta. O sea, nadie más sabe, pero uno sí sabe. Y no se vale engañar a nadie porque al final, al final, la que le hace daño al niño eres tú. Porque que sí es su papá, que no es su papá, que sí la prueba. Él lo va a leer toda la vida. Ya llegaron mis conductoras. Angie, yo te amo. Eres un sol. Me salvó. Me salvó. Gracias por salvar. Gracias por esta experiencia, me encantó. A ver, cuando me vuelves a ver, ¿sabes? Siempre, siempre. Gracias. Gracias, mamá. Y cuídense mucho. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que nos ve en YouTube. Buenas tardes. Sí llegamos. Buenas noches, perdón. Buenas medianoches. Buenas noches. Aquí está Julio. Nos encontramos en el eslevador. La Julio, que ya no es mi consentida. Una falla. Buenas tardes. Y poco máxima. Bueno, les quiero decir lo que le estoy haciendo yo a Angie, que creo que es muy importante. Hoy salió el comunicado que Apolo Guzmán no es el hijo legítimo de Luis Enrique Guzmán. Entonces, mandó Mayel un comunicado diciendo que ya se le notificó que la prueba de ADN es negativa, pero que ella pide respeto para el niño que solo tiene cinco años. Al niño lo respetamos, lo respetamos, lo respetamos, lo respetamos. No me puedo imaginar lo que va a sentir el niño. El trauma que le va a quedar. Cuando crezca. La herida. Primero puede imaginar. Pero él dice, el niño no es culpable. No, el niño al contrario. No es culpable ni que la mamá... Pero uno sí sabe con quién se acuesta. Bueno, a veces Pues a veces uno está consciente Y sabe, pero yo creo que esta mujer Se sabía Bueno, pero eso quiere decir que estaba Con dos personas a la vez Sí, seguro Aunque a lo mejor fue un plumazo, ¿no? Pudo haber sido un plumazo así de una sola vez y pegó Bueno O sea, no sabemos, o sea, en conjeturas nada más Yo conozco a muchos casos Sí, sí, que de un plumazazo Bueno, es que para quedarte embarazada Solo se estudia Un ratito Un ratito Una vez Entonces, bueno, el caso es que ella pide respeto Para el niño Que se lo ofrecemos de todo corazón Pero siento que un día Pues lo va a crecer y va a decir ¿Y por qué le dijiste que sí era? Y entonces él dijo que no era Y entonces que sí era Que no era Ahora Independientemente De si el niño genéticamente Eso no es de la persona El niño tiene derecho Sí Y él fue registrado Y fue aceptado cuatro años como hijo Y tiene los apellidos Entonces No sé qué decir a la ley Igual él le va a tener que seguir dando dinero Pero él fue y le dijo al niño Yo no soy tu papá ¿Te acuerdas que en la última En las últimas instancias También se había ofrecido Enrique En ser su padrino Que aquí se nos hizo un poquito Como medio fuera de lugar Pero él dijo Tal vez yo pueda ser el padrino O me ofrezco como padrino Para que al niño no le falte nada O sea, padrino económico Sí, económicamente Como que para el niño Manutención Pero lo dijo en aquel momento Hace como unos tres, cuatro meses Pero no estaba confirmado Ajá, todavía Legalmente Por los jueces Que no era De hecho fue cuando se hizo Esta última prueba ¿Tú qué harías Si te enteras Que no es tu hijo Niño de cuatro años? Es que yo creo que ya hay Una relación emocional Y hay un daño ya emocional El niño Ya ves con todos los traumas ¿Pero cómo te sentirías con la mamá? Híjole Es que ahí es un problema diferente Pues traicionado Hay un nivel de traición ahí fuerte Bueno, pues Con estas palabras Nos damos un corte Ya volvemos Si hay ni que informo